En el panel superior enciendo el APU. Una vez activado desconecto el Primary External Power. Desconecto el aire externo en la CDU central. En el panel superior los dos packs del aire acondicionado se han colocado en auto al encender el APU y ha desaparecido el aviso default que había. Coloco en ON los ventiladores superiores e inferiores. En el circuito hidráulico abro las bombas en el siguiente orden. Bomba de bomba de demanda eléctrica izquierda auto. Bombas de demanda C1 y C2 neumáticas en auto. En el panel de fuel solo coloco en ON las bombas izquierda y derecha. Coloco en ON la luz de beacon. En el ACAS cancelo los mensajes. Coloco el trim según el centro de gravedad indicado en la CDU. Verifico el Ruder Trim que esté en cero. Verifico el Eileron Trim del volante en cero. Completo ahora el Checklist anterior al arranque, Before Start. Fly Deck Door cerradas y aseguradas. Aviso para pasajeros en ON. En el MCP V2 149. Heading Track 360. Altitud 37.000 pies. Take Off Speeds V1-134, VR-134, V2-149. CDU Pre-Flight completada. Trim 2,5. Cero Ruder, cero Eileron. Taxi and Take Off Briefing completados. Beacon and ON. Lista Before Start completada. Establezco ahora la comunicación con el personal de tierra para el pushback. En la CDU central elijo en 4L la página pushback. Coloco la distancia en 1L, en nuestro caso 150 metros y 90 grados de giro a la izquierda en 4L. En 3R activo la voz simulada del capitán y del operario comunicándose entre sí para hacer la simulación más real. Suelto el freno cuando me lo indiquen. En barajas, mientras estamos en la rampa, el transpondedor deberá estar en stand-by y al comenzar la maniobra de pushback hay que colocarlo en transponder. Comienzo a encender los motores. El selector del starter izquierdo en el panel superior lo coloco en Start. La perilla izquierda en el control Stand en Run. Compruebo en el A-Cast inferior las revoluciones del N2 o de alta presión y en el A-Cast superior las del N1 o baja presión y el incremento de la temperatura de los gases en EGT. Compruebo en el A-Cast inferior el TOP de sugestión y el A-Castенным 1600 Compruebo en el A lo que tiene que hacer estos dos. Gracias por ver el video 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 Iré a la cabecera de pista 36R por Eco Alpha 5, Eco Alpha 6, Eco Alpha 7, Bravo 10, Bravo 11, Bravo 12, Bravo 13 a punto de espera Yankee 3 Con los dos motores arrancados corto el APU y compruebo si tengo que activar el sistema antihielo Gracias por ver el video